hojarrota presenta leyenda de pomacochas en el distrito de pomacochas su capital florida en la provincia de bongará departamento de amazonas hay una enorme laguna dicen que será aproximada a unos 12 kilómetros su forma es redonda con dottorales a su alrededor navegan muchas canoas y balsas el pueblo de ahora está casi a la orilla en siglos pasados dicen que era una tribu muy rica que sus edificios y fortalezas eran todo adornado con oro y plata también diamante y piedras preciosas sus habitantes eran naturales y todos una sola familia solamente valles eran sus apellidos tenían un gobernante que ordenaba en ese pueblo pero en ese tiempo dicen que no había camino como ahora que tenían sólo entrada y salida por dentro de los cerros que iban al cusco y acuela que visitaban al inca dicen que a ese pueblo no iba ninguna persona particular al menos pobres no penetraban sin permiso del capasote y dicen que tenía el pueblo su luz propia de piedritas muy brillantes que alumbraban a todo el pueblito sus piletas y grifos de agua eran todo de oro querían imitarlo a sus casas del cuizmanco antes de los incas su costumbre era sin compasión y sin caridad porque era una sola familia un solo gremio se alimentaban casi solo de la casa y algunos frutos del campo en aquel tiempo antes que se hiciera la hermosa laguna dicen que conversaba una viejita llamada tomás avalle que también era de ese pueblito de la misma familia un día como a las tres o cuatro de la tarde pasó un viejito con su perrito por la calle se dirigió al centro del pueblo pidiendo al que hallaba en sus casas comida para su perrito y le negaban le decían no hay para ti y que será para tu perro más feo que vos entonces ya se acercaba al centro donde era más bonito el pueblo y le prohibieron los que vigilaban porque para ahí no ingresaba ninguna persona particular y que sería un viejo inútil con perro entonces se regresó por la misma calle y la señora que cuenta ya lo había visto pasar pero no había hablado con ella entonces ya era más tarde medio se hizo oscuro y llega a la señora y le dice algo tiene de comidita que me venda para mí y mi perrito la señora no tenía nada sólo una gallina y le dice ahora no tengo nada pero tengo esta gallinita lo pelaré al momento espere un ratito el viejito le dijo ya va a llover en este momento la vieja tenía bien arriba su choza sus animales medio lejos el viejito le dijo agarra a la gallina y ándate a matarlo arriba tu choza porque ahorita llueve y se tapa este pueblo maldito te vas sin mirar atrás llegas a tu choza pelas la gallina y las plumas no lo botes la carne la metes en tu olla y me verás mañana por allí no lo prepares para ahora pero rápido ándate arriba ya se va a derramar la la lluvia en la mañana antes de mirar la gallina que has pelado ni mirar la casa de tu pueblo mudas tus animales y haces tu caldo de otra cosa no de la gallina tomando tu caldo sales de tu choza miras las plumas y tu olla con la gallina verás la recompensa de los que no saben hacer caridad yo en ese momento llegaré para darte tu recompensa así se acostó la señora pensando en lo que le había dicho el viejito y siempre oraba al inti raimi y a mamá quilla que era el sol y la luna antes que amaneciera ya estaba despierta rezó y se levantó no miraba a su casa del pueblo se fue a sus animales igual como le había dicho el viejito avanzó en todo para poder mirar a su pueblo tomó su caldito y salió de su choza para mirar a su casa y lo vio era una sola laguna que hasta ahora permanece lloró la vieja de pena y se fue a mirar la olla donde estaba la gallina pelada halló una bola de oro con todo y olla miró a las plumas y era un montón todito de plata la vieja no sabía qué hacerse porque ella vivía sola no tenía ni hijos ni criados en eso que se estaba acabando la vida apareció el viejito pero ya sin su perro le dijo que no tuviera pena por el pueblo que eso pasó porque la gente no tenía caridad le dijo ahora vos vivirás acá desde tu choza toda esa parte alta es para ti yo te lo doy porque yo soy el dueño y vos por demostrar tu caridad te has salvado le entregó todo el fondo de corobamba que no lo podía andar para conocerlo su terreno entonces el viejito se fue ya no quería comer nada la vieja se quedó en su hacienda dicen que vivió muchos años y tuvo dos hijos a uno le dio la parte alta y al otro la parte baja pero la laguna siguió permaneciendo en esa laguna dicen que hay una sirena que cuando ya quiere tentar canta en el canto de la laguna pero muy bonito pero no lo entienden lo que dicen las canciones dicen que una vez se hundió una canoa con cazadores de peces eran de familia rica de eso no hace más de 20 años y solicitaron buenos nadadores para buscarlos vinieron de holanda y de alemania pero no hallaron los cadáveres sólo hallaban rocas de oro que la laguna es muy profunda que tiene brazos por dentro de la tierra y colorado colorín esta historia llegó a su fin y salió y salió y salió